Hola amigos, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas sugerencias que les pueden ayudar en el tratamiento de algunos trastornos digestivos como pueden ser gastritis, reflujo o colitis. O bien, si ustedes ya los están padeciendo, los pueden ayudar con los molestos síntomas. Son cambios en su estilo de vida que realmente son muy sencillos. El primero de ello consiste en fraccionar nuestra alimentación. Esto es hacer cinco comidas al día. Las tres principales que todos conocemos, desayuno, comida y cena, y dos refrigerios. Uno entre desayuno y comida y otro entre comida y cena. Los refrigerios son alimentos muy sencillos. La idea es que nos quiten el hambre y que nuestro estómago no pase tanto tiempo sin alimento. Con esto vamos a lograr que todos los ácidos gástricos que secretan nuestro estómago para digerir los alimentos no estén tanto tiempo en contacto solamente con nuestra mucosa y la lastimen más. También es necesario que nos tomemos al menos para las comidas principales de 20 a 30 minutos para realizarlas. Otra recomendación si tú sufles reflujo es que tu último alimento del día, especialmente digamos la cena, dejas pasar un periodo de al menos dos horas antes de irte a acostar, justamente para darle tiempo a tu estómago a que pueda digerir todos estos alimentos. También si padeces reflujo, después de comer trata de no recostarte, es decir, no tomar una siesta y tampoco hacer actividades vigorosas. Lo tienes que evitar tratar de estar agachado para ayudar a tu estómago a que no regrese todo el alimento y te siga quemando. Otra recomendación que te sirve para cualquiera de estos trastornos es que incluyas en tu alimentación ácidos grasos omega 3 y omega 6. Todos estos los puedes encontrar en alimentos de origen natural, especialmente pescados como puede ser el salmón, la sardina, la trucha y el atún. En el caso del atún, la recomendación es que consumas atún en agua en lugar de atún en aceite, ya que estos ácidos grasos tienden a disolverse en el aceite. Normalmente es lo que eliminamos a la hora de consumir el atún y estarías eliminando todos sus beneficios. Por eso busca mejor la alternativa de atún en agua. Otra recomendación que te puede servir es que evites hacer alimentos que sean muy abundantes o que sean ricos en grasa, porque estos justamente van a irritar a tu mucosa intestinal. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, consumir alimentos ya sea embutidos, chicharrón, salchicha, chorizo, manteca, mantequilla o todos aquellos alimentos que son fritos, empanizados o capeados, porque van a irritar tu mucosa. Estas son algunas de las recomendaciones que puedes hacer y también algo que te va a ayudar muchísimo es que aprendas a manejar tu estrés. Estos padecimientos están muy relacionados con nuestras emociones y el estrés es una de las emociones más fuertes con las que tenemos que lidiar. Algo que te puede ayudar y no solamente a manejar estos estos trastornos, sino también a mantener un peso saludable es hacer ejercicio de forma regular. Cuando hacemos ejercicio no solamente estamos quemando calorías, sino también estamos ayudando a nuestro cuerpo a relajarse. Si tú padeces de estrés o estás sometido a mucho estrés, hacer ejercicio puede ser una buena alternativa para ayudarte con estos padecimientos. Si tienes alguna duda o quieres más información, te recomiendo que entres al canal de YouTube de Salud180 o también me puedes seguir en Twitter en arroba Carmen Insk. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en Salud180.com. Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como arroba Salud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? ¡Checa esto!